Se ha anunciado la fecha de emisión de la nueva temporada de IRG. La serie que se emite en las pantallas de Canal D, y tiene una gran audiencia por su excelente drama. A medida que se acercaba el final de la primera temporada, los seguidores de esta serie también empezaron a investigar sobre la segunda temporada que comienza próximamente. En esta segunda temporada aseguran que llegará con los nuevos actores que serán incluidos en el equipo, y ya se ha fijado la fecha para los rodajes promocionales de esta nueva entrega, por lo que ha iniciado la cuenta regresiva para volver a ver esta historia todos los domingos en la programación turca. Según las informaciones confirmadas esta serie estará en el set para las sesiones promocionales el sábado 20 de agosto de 2022, y la nueva temporada de esta serie comenzará el 18 de septiembre de 2022. Esta serie que está protagonizada por Pinar Deniz, y Kan Urganchioglu, tuvo un episodio final impresionante el domingo 29 de mayo, si recordamos un poco sobre esta historia entre Ilgaz, y Jailin, cuyos caminos se cruzaron por un caso de asesinato, y actuaron juntos para encontrar al asesino, creando un punto de quiebre irreversible en sus vidas. Recordaremos el impactante final después de que han pasado 6 meses, cuando vimos que Jailin llega a casa cubierta de sangre con un cuchillo ensangrentado en la mano, y Eren llama a la puerta enojado. Eren dice que Jailin ha sido arrestada. Pero el punto más crucial de este final de temporada es la pregunta que hace Eren, ¿por qué mataste a Ilgazkaya? Estén pendientes a los próximos videos donde les estaremos informando sobre los detalles de la segunda temporada de esta historia que pronto volveremos a disfrutar todos los domingos por canal de... Les agradecemos nos dejen en los comentarios sus ideas, y opiniones sobre esta serie y sus protagonistas. Los invitamos a unirse a este canal de telenovelas, series y mucho más y a compartir con sus amigos y familiares los videos que publiquemos. Hasta la próxima.